¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, alivio, concho, a tu madre! ¡A tu madre! ¡A tu madre! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Háganla raya, vuelo! ¡Salten, niños! ¡Salten arriba ahí! ¡Vamos arriba, niños, ahí! ¡Vamos, alivio, blanco! ¡Morro, árbitro, es morro! ¡Elito! ¡La tarjeta! ¡Es nuestra, esa es nuestra! ¡Vamos, alivio! ¡Ahí está el marido! ¡Vamos, alivio! ¡Vamos, alivio! ¡Vamos, alivio! ¡Vamos, alivio, alivio! ¡Vamos, alivio! ¡Ságanla raya, concho, a tu madre! ¡Llegá, llegá, llegá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al puesto penal! Mira, mira, mira ¡Qué huevo! ¡Miro suave! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bravo! ¡Buenos! 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 ¡Cuidado abajo, Pino! ¡Cuidado abajo! ¡Faltando los dos, ahí, niño! ¡Aplausos! ¡Chinito, ahora sí, bien! ¡Aplausos! ¡Aquí! ¡Aplausos! 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 Sí. Dirán, dirán, dirán el reloj. Dirán, dirán. Deja tiempo a la defensa que también se ponga. Sí. A ver si es rato ahí. ¡Vamos! Oye, está Lomar por ahí, oye. ¿Quién? ¿A dónde? Aca. ¿A qué querían, oye? No hay que hablar con él, ¿no? Tú, con cierto, pero de lo que hay solo queda un plazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Viste el problema, tía? Se dan, los mediocampistas de ellos se están viniendo con la pauta dominante, etc. Porque la población se lo producen en el medio de las cosas. No importa, nene. Porque dejad lo que ellos se venga, eso es lo importante. Se venga. Es que no puede ser, no. Tiene que gustarse más el vino contigo. ¡Juera, cuida, cuida, cuida! ¡Suele, cuida, cuida! Espera. Por el... La gente la mandó vieja, que no esperó o nada, que muy... Se veía que eran... Se me creía este tirado... Las dos manos, veía que abrió la mano, ¿no? ¡Viste! 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 ¡Fuerte, hueso, hueón fuerte! Callao nomás, pato, callao nomás. ¡Callao, típico, mira, marca! ¡Una nomás, una nomás! ¡Vamos, vamos! ¡Una nomás, una nomás! ¡Vácelo, vácelo, vácelo! ¡Vamos, vácelo! ¡La barrera, váucala! ¡Eso es, eso es, eso es luz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está abriendo, está abriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega, Chato! ¡Llega! ¡Quién viene acá! ¡Quién viene! ¡Miren! 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 ¡Miren acá! ¡Pato, vente! ¡Lo venguemos! ¡Pato! ¡Salta! ¡Arriba! 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 ¡Concín! ¡R parentheses! ¡Felicón! ¡Cargill, está! ¡Felicón! ¡Felicón! ¡Dale Pepe, prejudice! ¡Felicón! 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 ¡Aarriba! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!